El gobierno de Chone informa. El gobierno de Chone informa. Están emitidas por ellos, por parte del GAT municipal no han sido variadas, se va a trabajar con la misma. El tema de los turnos lo vamos a trabajar de manera ordenada a medida que los usuarios vayan llegando. Aquí en el área de información se le emitirá el respectivo orden de pago. Una vez que cancele se le procede a emitir el turno para ser atendido en el centro de revisión técnica vehicular. A partir de enero de 2019 arrancará con el 100% con todos los vehículos que se acerquen para su proceso de matriculación y revisión vehicular. Poniendo en práctica los nuevos equipos del sistema de revisión con personal capacitado y con experiencia ganada en operación de las mismas durante el proceso de adaptación. En esta etapa de prueba que hemos trabajado más con vehículos pesados que están llevando adelante su trámite de renovación de su permiso de operación o creación de compañías o operativas de transporte de carga pesada. Hemos atendido en este proceso de adaptación un total de 142 vehículos. Los mismos pues que unos han salido probados, otros condicionados. Pero lo más importante es que los usuarios acá han hecho prevalecer el tema de que con la revisión técnica vehicular más allá de ser un nuevo paso, un proceso que de pronto toma unos minutos más estamos precautelando la seguridad del conductor, de las personas que lo acompañan precautelando también la tranquilidad de las familias y por ende también de todos los peatones porque cuando se da un accidente de tránsito son muchas las personas afectadas al momento que nosotros pasamos por una revisión técnica vehicular estamos apostando más al cuidado de la vida a salvaguardar la integridad de la vida de los conductores y de los peatones. Chole, capital mundial del cacao fino de aroma. Yo soy de Chole, oh, 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 yo soy de Chole.